Oye, déjame contarte una historia. Durante mi cumpleaños número 13 me regalaron un diario, al cual le puse el nombre Kitty. Sabía que a nadie le debía importar lo que yo escribiera, pero yo lo hacía para quitarme un peso del corazón. El 8 de julio de ese mismo año llamaron a la puerta, pero lo que no sabía es que ese día todo iba a cambiar y nada iba a volver a ser como antes. Al día siguiente nos mudamos al refugio de los Vandans, porque había una guerra y queríamos estar a salvo. Compartíamos el refugio, pero yo no me llevaba con ninguno de ellos. Además, siempre había peleas entre todos y normalmente yo era el foco de atención porque decían que era un maleducado. Durante octubre de ese mismo año llegó un químico al edificio en donde nos estábamos escondiendo, y por eso casi ni nos podíamos mover para no hacer ruido y no ser descubiertos. Durante ese tiempo solo habían tristes noticias, nos contaron que unos de nuestros amigos se los llevaron a un gran campo. En febrero nos avisaron que iban a vender el edificio donde nos escondíamos. Cada vez había más peleas entre todos. Debido a los constantes bombardeos se escuchaba como retumbaban las paredes y me daba mucho miedo. Llegué a cumplir 14 años y seguíamos en el refugio. Nada parecía mejorar. Un día entraron unos ladrones a la casa, pero por suerte no encontraron el refugio. Ese día tuve mucho miedo. Si te está gustando la historia, te recomendaría leer el diario de Anne Frank, escrito por ella misma. Es una historia que se lleva a cabo durante los años de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que en mi opinión es una historia muy interesante que no puedes dejar de leerla hasta terminarla. ¡Gracias!